Para dar comienzo, nosotros también vamos a exponer ahora en conjunto la ponencia plenaria Formación de Recursos Humanos, que es el proyecto de investigación multidisciplinar en ambientes estudiados, que voy a presentar a la profesora Gabriela Villanova Gabriela es profesora punta en el área de sistemas, sostenibilidad de software con arquitectura de docencia universitaria de 25 años directora de proyectos de investigación en el área de ingeniería de software modelado y diseño de software, enfoque arquitectural en el Instituto de Tecnología Aplicada de la Universidad Nacional de la Banda Unión Austral Unidad Académica de la Universidad de Madrid Además, pertenece en el área de educación e innovación de prácticas de la Universidad de Educación y Ciudadanía de nuestra Universidad Las áreas de interés son sistemas de información, métodos de desarrollo software ágiles y arquitecturales tecnología de información y comunicación aplicada a la educación y modelos de enseñanza en entornos virtuales Este cita es a partir de la educación en entornos virtuales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el doctorado en el grado de matemática aplicada en la Universidad Nacional de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Participante como organizador y expositor en eventos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones en eventos nacionales e internacionales A continuación presento al exponente profesor Jorge Badas profesor adjunto del área de la Universidad Nacional de la Banda Unión Austral con la equidad docente de 17 años en la privada universitaria pertenece al Instituto de Trabajo, Colomín y Territorio de la Universidad con el director de proyectos de investigación en el área de factores humanos y organizacionales de ergonomía organizacional o aplicada a organizaciones de sistemas complejos Participa en el área de educación, innovación y práctica docente en el IEC, Instituto de Educación y Ciudadanía de dicha universidad Sus áreas de interés son economía, diseño de costos de trabajo, actores humanos, organizacionales, diseño instruccional y se aplicarán a la educación, modelos de enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje Este cita de la maestría en educación en entornos virtuales en convenio de UPA con universidades nacionales cuenta con publicaciones en eventos nacionales e internacionales Bien, en esta presentación vamos a comentar los fundamentos de la actividad que desarrollamos en investigación dadas las características de nuestra región de diversión geográfica y de baja intensidad poblacional y cómo resolvemos opciones después de nuestras virtuales y trabajos síncronos o asíncronos para la formación de investigadores Ok, nuestra universidad el área de influencia de nuestra universidad es en el sur de América del Sur que es la Patagonia Argentina comprende tres provincias Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y también abarca la zona de la Patagonia chilena dado que tenemos convenios con la Universidad de Magallanes que está cita de la Universidad de Magallanes porque también está localizada en este lugar Esta introducción del área de influencia es importante porque es una universidad que está inserta en ese lugar pública, gratuita, es una universidad joven es la universidad de 1996 nuestra zona está alejada de diferentes centros urbanos y eso genera que la gran expansión geográfica una necesidad poblacional baja haga que la universidad sea un lugar de inserción, de difusión para la población local la economía del lugar está básicamente ligada al tema de la explotación del petróleo gas, minería en algunos sectores y también a su formado social el tema de la pesca en el sector costeo del Atlántico Argentino Las áreas de desarrollo socioeconómico potenciales que es la universidad que puede llegar a generar un valor agregado a la provincia y a la región es formando los profesionales y realizando aportes en el término de conocimiento en el término de formación y en el caso que estamos exponiendo ahora el tema de investigación asociada a las problemáticas regionales Bueno, la universidad organizó en el 2014 una creación de institutos disciplinares que se integran entre las distintas unidades académicas que recién teníamos en el mapa de EO En esta sociedad de información donde es importante las nuevas maneras de cómo comunicarse cómo recuperar cómo guardar información cómo se construye conocimiento en forma colaborativa y en red y en nuestro caso con el aprovechamiento de recursos que tenemos acá la oportunidad de Nueva ECAE que nos acompaña que trabajamos y no nos encontramos físicamente porque estamos en distintas localidades nosotros vivimos en una ciudad y la unidad académica queda a 100 kilómetros entonces hacemos un trabajo presencial combinado con el virtual es decir, aplicamos un modelo pleno de pleno Entonces, con estas necesidades es que a partir de este modelo de formación de investigadores donde en el modelo tradicional presencial se dan estas cuestiones del modelado de entrenamiento y apoyo es decir, cómo los investigadores de formación tienen las posibilidades de seguimiento acompañamiento de los investigadores formados para tener sus orientaciones seguimientos y recomendaciones o la tutoría o apoyo a los mismos en este caso se plantea el caso de consultoría y nosotros vamos a contar cómo en los proyectos trabajamos con un modelo en un ambiente interés ok seguido esto también tenemos en cuenta procesos de articulación de reflexión de exploración donde los investigadores que están en formación poco se reflejan en el investigador formado y el investigador formado tiene la obligación de enviarnos a los pasantes o los nuevos integrantes del proyecto de investigación en distintos procesos de articulación de reflexión y exploración Bueno en la Universidad Nacional de Patagonia Austral como política de IMAGD plantea su integración fue en el año 1993 en el 96 se inicia como Universidad Nacional una manera de organizar y desarrollar actividades en cuanto a creación y sistematización de conocimientos mediante modalidades de investigación básica aplicadas y de aplicación tecnológica atendiendo las necesidades de la región con distintas áreas de actividades industriales como petróleo, gas pesca, industria también actividades de educación y de esto tiene que ver con la oferta de carreras de grado y de posgrado que se plantea una formación de referentes humanos en cuanto a operado para docentes que favorezan las líneas y grupos de investigación que a lo largo de estos años se han desarrollado y se han definido los grupos en base a áreas prioritarias definidas por el Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología y a partir de allí y las posibilidades de los recursos humanos presentes que además con convenios con otros países y lugares centrales del país se tienen presentes con posgrado y categorías para poder dirigir su acción y ahora tenemos asociado a ese convenio inicial que hubo muchas con colegas que tuvieron que hacer sus posgrados de la universidad a partir del año que viene el 2017 ya está aprobado por el Coneau que es el Sistema Nacional de Muestra de Certificaciones de Posgrados que el año que viene vamos a tener nuestros primeros dos doctorados uno de la área de Ciencias en Ciencias y Naturales y el doctorado en Ciencias Humanas si se tienen maestría hace 5 años y son en algunos casos totalmente virtuales en otros casos no lo mismo sucede con la carrera pero claro el tema de que los proyectos tienen que ver con formación transferencia y vinculación a solución de problemas reales y aporte a las carreras en cuanto a formación de becario de maestría y ahora vamos a empezar a tener el doctorado en cuanto a la relación con la SACA en este aspecto lo que nos comentaba Gabriela recién la idea de esta política de IMAG que ahora en estos últimos dos años se le agrega una más IMAG de Masí el tema de poder insertar todos los conocimientos hacia la región o tomar los requerimientos que tiene la región y podemos investigar y devolver un producto que ha surgido como ven aquí distintas áreas nosotros acá vamos a focalizar en esta área que estamos trabajando nosotros en particular en este proyecto que tiene que ver con educación y formación y comunicación donde dentro del desarrollo regional y la vacancia cuando hablamos de vacancia hablamos de lo que la política nacional marca como áreas prioritarias para investigación dentro de ellas están las TICS entonces como ven hay un alto número de proyectos asociados a o grupos de investigación que están abordando temáticas en educación y TICS en los cuales estamos nosotros los proyectos que están elevados desde 2005-2010 2012-2014 en esta área y como el financiamiento interno en particular en este instituto en el instituto de educación y ciudadanía donde están internos nuestros proyectos como ha incrementado el financiamiento interno dentro de la instituto ese financiamiento debemos decirlo no es el financiamiento sino que es un incentivo monetario menor pero que ayuda para poder hacer algunos proyectos o algunas investigaciones o algunas encuestas o algunos movimientos dentro de la región por definirlo los institutos como mencioné al principio se pretenden pretende que haya una integración multidisciplinar entre los mismos y se aprovechan los recursos humanos y financieros por ejemplo nosotros dirigimos a varios institutos en el territorio aplicado del área de ciencias computación y por otro lado el de educación entonces en temas donde se relacionan y vinculan los proyectos se articulan y se hace ese aprovechamiento de los procesos humanos y financieros la situación particular de este proyecto de educación en cuanto a la distribución geográfica de los integrantes es que están inversos en las zonas de la Patagonia Laura de Raúl de Raúl de Raúl de Raúl de Raúl de Raúl de Comodoro en la Ministra de Caleta Olivia y es un integrante de Pará de Polo de Polo entonces volviendo a las características es que es un proyecto de tipo 1 que vos ya cargas de grado y con grado los ellos pueden ser de T y también un proyecto de desarrollo y de notificación que cumplen sus características para la evaluación para el rendimiento y para el financiamiento en nuestro equipo somos de Cazares Ciencias de Facilización Educación Profesoras Matemáticas que tienen sistemas en economía y la enseñanza de idioma inglés que se da para todas las carreras que además se da totalmente virtual y presencial que utiliza un modelo de orden con matrimonial este modelo de formación de recursos se basa en el uso de tecnología en lo que mencionamos lo que es la gestión de contenidos las posibilidades de comunicación y el uso de recursos tecnológicos como puede ser este caso de los management system y los componentes de management system estos gestores de contenidos digamos en el caso nuestro el management system que utilizamos es el modelo de Moodle y ese modelo de Moodle está tomado por la universidad y la universidad que ha gestado un modelo pedagógico virtual que se denomina un pago y modal que es el centro educativo pedagógico para la virtualidad nuestro así confluimos todos los docentes investigadores y los equipos de investigación para hacer nuestras actividades registradas dentro de la universidad lo que se pretende entonces es de acuerdo a las características que brinda el entorno como herramienta utilizar las posibilidades de comunicación colaboración en cuestiones organizativas para coordinar las actividades y herramientas para la gestión de conocimiento entonces en lo que vamos a explicar es que cada coordinador de proyecto o en el caso de docencia el responsable de cada asignatura tiene una base de un modelo pero toma decisiones en cómo organiza estos aspectos en el espacio en un reúso foro bueno pero hay que determinar ese foro cómo se va a establecer si es para evaluación si es para debate si es para presentaciones y bueno esto justamente hace al éxito y a los logros que se pueden tener en todo el proceso de formación y el trabajo en investigación esto tiene que ver por ejemplo con comunicación síncrona síncrona tenemos un un enlace en el entorno por un convenio con la Universidad de Villas Baleares con un espacio de videoconferencias entonces ahí se hacen los meetings o reuniones o seguimientos de trabajo de becarios coordinaciones para eventos hemos participado en congresos internacionales nacionales virtuales y bueno todo es en el encuentro físico en un lugar específico ok dentro del concepto de la formación de investigadores en ambientes mediados nosotros nos fijamos en este modelo de gestión institucional función pedagógica y tecnología aplicada donde existen diferentes cuestiones que tienen que ver con lo que estábamos mencionando anteriormente sin una política institucional de la Universidad para que este proceso se logre y este ciclo no sería digamos feliz entonces esta estrategia de implementación es parte de la gestión institucional junto con la función pedagógica y junto con una tecnología apropiada que geste el proceso comunicativo el proceso no tendría éxito respecto a este punto de la tecnología apropiada es un tema todavía a resolver a mejorar explicamos esto desde la lejanía de los grandes centros urbanos y eso implica también que la conectividad no es la conectividad que deberíamos usar para ser totalmente efectivos al momento de esta interrelación que estamos teniendo no solamente con alumnos sino también con los grupos de investigación entonces el condicionante tecnológico también a veces hace que la estrategia pedagógica que uno inserta dentro de este modelo por allí a veces se logra a veces no se logra el fruto de este tipo de conectividad siempre siempre los recursos el buen uso de los recursos y el conocimiento también de cuáles son las posibilidades que se cuentan son importantes porque podemos tener una sesión que representar una participación y bueno el sistema de videoconferencia por ahí está caído porque se cortó la luz en la ciudad de la rectora donde está el servidor entonces tenemos que habilitar una opción alternativa y que también sea de calidad o sea es importante esta cuestión de ver con qué herramientas suplían el proceso de calidad bueno de las componentes del modelo pedagógico organizacional y tecnológico tiene que ver cómo el investigador y el el decario puede enviar este proceso y poder llevar adelante en cumplimiento su plan de información el cual para todo hay un sistema formal de seguimiento administrativo que tiene que ver acá con organizacional y de evaluación no solo a nivel de proyectos sino a nivel institucional este es un ejemplo del entorno de Google de UPA BIMONAR y a partir de esa sería el aula del proyecto donde organizamos los links a material a foros a videoconferencias un espacio un bloque específico para para becarios por ejemplo y en este caso es una una reunión por videoconferencia donde con él con un seguimiento en este caso de Laura que es la becaria y utilizamos las posibilidades de la agenda del chat de de las referencias acordar criterios respecto a la publicación que se tiene que realizar a las bibliografías que se consulta o al plan de este caso de la becaria que tiene que cumplimentar para formar el proyecto etc. Así que bueno estas serían las situaciones de generar esta comunidad de aprendizaje o comunidad virtual de investigadores de formación y garantizar el repositorio colaborativo el uso de herramientas y además combinarlo con otros medios otros recursos para difundir eventos tomar decisiones acordar respecto a cada línea de trabajo del proyecto y a lo que integró Este es un resumen que surge de la acción que tuvimos dentro del aula donde está el proyecto de investigación y como pueden ver digamos ha tenido una interacción total entre 300 y ahora este año está subiendo es las comunicaciones que estamos teniendo dentro del grupo y eso se refleja estadísticamente dentro del entorno como podemos sacar alguna estadística de cómo está funcionando el proyecto cómo está funcionando la interacción entre los integrantes del equipo entonces esto es una guía para nosotros para la directora para los docentes que pueden acceder a esta información y poder potenciarla y mejorarla obviamente a futuro en el futuro los proyectos dentro del dentro del proyectos estas son algunas de las producciones y participaciones en el evento se generó una biografía un libro de soluciones mediante para el uso de software geogra esto se coordinó todo con el entorno desde el contenido el diseño y la publicación además bueno tenemos alguna experticia en la formación en la maestría en el diseño y producción de materiales pero no somos un área específica pero este el libro surgió esa colaboración y generamos un blog con el material digital del libro o sea con la idea de garantizar accesibilidad y diversidad en las posibilidades de formación de alumnos que en este caso era para alumnos de primer año de carreras de ingeniería sistemas de lo que quieren y estamos en un proceso de crear el ya para editar la producción para ingresantes de articulación convenida para mejorar calidad en los ingresos bueno estos son algunos de los congresos algunos virtuales como decíamos al principio participamos cada uno desde su lugar de residencia virtualmente o exponiendo o preparando algún contenido otra vez de video que luego llevamos al congreso como por ejemplo el actives este año el congreso de matemática educativa en línea que se hizo el año pasado que tal vez es de México que tal vez también participemos obviamente hemos participado el año pasado también aquí en el CISI del año pasado y algunas publicaciones de algunos congresos nacionales donde hubo presencialidad de algunos pero se integran así que es un resumen de las producciones que surgieron desde el proceso en cuanto a vinculación en el proyecto se organiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología la Semana Nacional de la Ciencia y se difunden de las distintas áreas a distintos niveles en colegios en empresas o en distintas instituciones algunas actividades y bueno estos fueron talleres de programación de CRASH para niños de cuarto año desde escuela primaria y también se hicieron otras actividades en el área de GeoGebra tanto para primaria como para secundaria Ok como conclusiones de todo esto que hemos expuesto es interesante reflexionar que la nueva organización que tiene la universidad a través de institutos nos permite a nosotros trabajar bastante interdisciplinariamente no solamente en el proyecto en particular sino poder tener rezo no solamente con los proyectos del mismo instituto sino con proyectos de otros institutos y de otras unidades académicas que conforman la universidad entonces esto hace que este elemento que podemos tener en el ambiente mediado nos permita hallar los tiempos de comunicación con otros colegas sin la necesidad de la presencialidad formal y de estar en el mismo espacio de trabajo etc. Bueno lo mismo como conclusión este trabajo con el entorno siguiendo los estándares de formación de investigadores y de pecarios permite la interacción producción de los medios de conocimiento y resolver problemas comunes identificados en la región y además tener las posibilidades de la colaboración en red con otras instituciones y especialistas de otras regiones y no 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 Gracias.